En este mundo caótico yo no quiero vivir Rodeado de enfermos mentales y de bombas atómicas Sin amor ni dinero, vago como un pordiosero No hay sombra que me cobije, huyo de todo destino El mundo no es lo que yo espero, desespero hasta moriré Encadenado a hospitales mentales, solo deseo reír